Bueno gente, antes de comenzar con el video quería mandarle unos saludos a algunas personas Ya que en el video que subí hace dos semanas, una semana, si no me equivoco Diciendo por qué no había subido videos Había dicho que iba a saludar a unas cuantas personas Si se suscribían al canal de mi amigo y compañero de YouTube, Ángel Así que bueno, voy a hacer los saludos Vamos a comenzar con CamTV, un saludo crack Un saludo para JordanYT Un saludo para MarianaXD Un saludo para NandaVillalobos No, para FernanHBWTM Para PiojiGamer, para Israel ElCock Para AngelGoblog, que es mi compañero Jotalub, Joaquín AS Ángel KSD Israel ElCock, Gabriela Gabriela Kevin Chassi, SayAndroid Luis González Didiergo Coral Y ArriolaGamesYT Bueno gente, eso son todo Y bueno, pasamos con el video y espero disfruten el video Ya que me costó bastante editarlo Así que, dentro video Hola RiquiMunianos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo canal Y bienvenidos a un nuevo video de Roblox Books La serie que tenemos Angel y yo Y bueno, hoy estamos en Blox Hunt Que es como Prop Hunt Pero en Roblox, ¿sabes? Y aquí estamos con mi compañero Angel Saluda Hola, ¿cómo están? ¿Qué es lo que está por aquí? Ok, bueno Les voy a explicar tantito de qué se trata Bueno, ustedes ya saben Han visto varios videos de Prop Hunt Bueno, en este caso los rojos Son los que Como aquí dice Seekers Son los que buscan Y los azules Que en este caso ya se fueron todos Son los que se esconden En este caso Angel es azul Y yo rojo Así que lo vamos a tener que encontrar ¿Verdad, Angel? Uh, verteciéndolo, amigo Uy, encontré una taza que está caminando Y casi me agarra un tipo Bueno, llámate a uno, gente Llámate a uno Así que, mira Esta lámpara se ve medio sospechosa No Ok, a ver Tranquilo, no voy a agarrar lámparas ya ¿Dónde? Dame una pista ¿Dónde estás? Te estoy viendo a saltar ¡No! 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 ¡Le maté yo! ¿El tipo me agarró? ¿Cómo? ¿Cómo me descubrió? No, no, no No pites tú Fue tu tipo ¿Pero cómo me descubrió? O sea, capaz se sabe El mapa de memoria Entonces, por eso fue que me descubrió fácil Sí A ver Aquí no se mueve nada Uh, he encontrado el mejor lugar para esconderme Bueno No te diré Uh, encontré una lámpara Encontré una lámpara Que está brinque y brinque Y brinque Y brinque Lámparas que brincan Sí ¿Qué tomaste hoy? Mira, pues me fumé algunas de estas cosas De estas hierbas No, no Bromas, bromas, bromas Ni me imagino Unas hierbas verdes Ahí todas Qué horror Me contaban que empezaron con M La verdad, no sé A ver, creo que ya sé Más o menos Dónde está el último Así que, bueno Eh, también Perdón si ven mi cara muy negra Pero es que Eh, ya es de noche Cuando Daniel y yo estamos grabando Sí, 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 sí Pero colocando la lámpara Sí, ya, ya, ya Ahí queda uno, queda uno, eh Uy, ya lo encontré Ya lo encontré ¿La encontraste? Sí Ya, 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 ya Lo tengo Oh, ya la vi, ya la vi Es una linterna Es una linterna Agárrala, agárrala Gané, gané Vamos Ya, yo lo mandé Vamos que queda La kill ¿Dónde sale la kill Como mi compañero? Profesional nivel Rickman, eh Sí, pa' que veas Bueno, vamos a intentar Este parkour Que ya me sé Más o menos Cómo pasármelo Nomás que tenemos que esperar Que toda esta gente Se quite Si no te Si no te empujan Así que, vale Pasamos No, no me empujes Como yo Que te iba a empujar Yo te quiero empujar, pues A ver Aquí Y aquí justo Damos No, tienen que entrar En ese palo O sea, tienen que agarrarlo Como para Bueno, ya empezó La otra ronda Qué difícil es Este parkour Vamos a jugar dos rondas Nomás, ¿verdad? Vamos a jugar dos rondas Bueno, bueno, ¿sí? Ok, sí, ok No te Cáiganos ¡Ay, no! Ah, me enviaron una solicitud Amigo Pues la vamos a declinar A mí también ¿Quién? Un, ya, un Vamos a contestar Un sabán Sabán algo A ver, déjame ver Ahí está, gente Logramos el parkour No, no, no sé Logramos el parkour Lo logramos Ahí, caigo Me, caigo ¿Lo lograste? ¡Lol! ¿Eres azul? Te toca ser azul otra vez, ¿sí? Ok ¿Y tú? Yo soy azul Bueno, gente Ya empezamos la siguiente ronda Ok Y Es otro mapa ¿Te saliste el mapa? No, me caí del mapa Bueno, en fin Vamos a pasar Vamos a hacer una transición Porque, no, este video Es con Angel Así que Sorry A los que crean Que quieren Que jueguen en Angel Pero bueno Vamos a hacer una transición Y ahorita nos vemos ya Bueno, gente Continuará la transición Sí, sí, sí Bueno, gente Ya volvimos aquí Así que Bueno Yo voy a esconderme En un banquito Voy a hacer un banquito Literal Un banquito Uno es una fogata Angel, tú eres la taza Que está arriba Angel No, yo soy la fogata Oh, lol Qué buena eso Oh, lol Ya sé que voy a esconderme Ay, te vio Creo que te vio Creo que te vio No ¡Sí! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ya! Te agarraza ¿Listo? ¿No? ¿Sigue vivo? Sí, yo sigo ¿Sigue vivo? Sí, sí, sí Dale, dale Sigue, 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 sigue Dale, 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 dale ¡Ay, que me escapo! ¡Ay, que me escapo! ¡De la niña esta! ¿Quién eres? ¿Pero qué? ¿Eres linterna? Sí, soy una linterna ¿Eres linterna? Sí, soy linterna verde ¿Dónde estás, compañero? ¿Dónde estás, compañero? ¡No! ¿Te alcanzaste? ¡No! ¡No! Ok, creo Ya sé Están a punto, quieren Ya sé dónde irme Pero necesito que no me vean Ok, me escondo aquí Ok, ok, ok Vamos, 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 vamos Aquí No me sigue nadie Ok, perfecto Aquí Ok, estoy súper, súper, súper oculto ¡Oh, estás conmigo! ¡Aquí mismo! ¡Sí! ¡Sí, soy yo de la taza! ¡Ángel, estamos juntos, compañero! ¡Estamos juntos! ¡Sí, sí! Es que yo encontré esta escondite Y creí que no le ibas a... ¡Ay, creo que nos vieron! A ver, espérate No te muevas, no te muevas Para la miniatura No te estremos a mover Para la miniatura Ahí está Ya tome foto, ya tome foto No, ángel ¡Ángel! ¡Aquí viene! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Corre! ¡Viene por mí todavía este tipo! ¡No se cansa! ¡Ángel! ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Perdí! Quedó yo y otro ¡Quedo yo nomás! ¿Cuánto tiempo queda? 54 segundos No me lo puedo creer No, no ¡Vale, sigue a tiempo, sigue a tiempo! ¡Vamos! ¡No! ¡Ángel! ¡No! ¡Todo el mundo viene a por mí, ángel! ¡Ey, ya lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¿Eras tú, verdad? Sí, sí ¿Eras tú que queda? Sí, nomás yo ¡Ay! ¡Te voy a matar el puto! ¡No, no tengo energía ya! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Mátenlo! ¡Vamos! ¡Necesito aguantar! ¡28 segundos! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Le ganamos! ¡Le ganamos! ¡Es muy intenso! ¡Es muy intenso! ¡Es muy intenso! ¡No pasa nada! Bueno gente, aquí nos despedimos, Ángel y yo ¡Desvídate compañero! Bueno, eso fue todo por hoy Esperamos que les haya gustado No olviden darle like, comentar, suscribirse Y decirnos en los comentarios ¿Qué tal les pareció este hermoso video? Donde, bueno Ya vimos que es posible convertir humanos A una taza y a una lámpara Y subirlos a un árbol Y subirlos a un árbol Bueno gente, nosotros nos despedimos No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Bueno, en mi casa, en mis redes sociales Ya va, espera, espera, espera ¿Qué? Espera, 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 espera Dime Like por mi mega barba ¡Gracias! Chau perché no olviden a but ohne ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!